Muy buenas a todos, hoy os traigo un nuevo tutorial acerca de los plugins Booking de Minecraft. En esta ocasión se trata de Spectator Plus. Es un plugin que, bueno, como ya sabéis en la versión 1.8 de Minecraft, la cual todavía no ha salido, no sé si cuando estéis viendo este vídeo ya habrá salido, pero por el momento, a día de hoy, grabando este vídeo, no ha salido ese modo espectador, por lo tanto, pues, bueno, este plugin sería una buena alternativa, ¿vale? O incluso una vez que ya haya salido el modo espectador del 1.8, siempre hará falta un plugin que nos permita usarlo según qué situaciones, o incluso habrá servidores que todavía no estén en esa versión, etc. Así que este plugin viene muy bien para eso, para que cuando, por ejemplo, tenéis una arena, ¿vale? Yo que sé, por ejemplo, el MOBA arena, o aunque esos juegos ya suelen tener su propio modo de espectador, pero para cualquier otro plugin así de minijuegos, o cualquier cosa que hayáis montado, una arenita ahí de combates, o lo que sea, ya las ideas son vuestras, lo que se os ocurra, pero ya os digo, el uso es para eso, ¿no? Para usar el modo espectador, entonces, simplemente lo que nos hace es que delimitamos una zona de la arena que nosotros indiquemos y los usuarios pueden usar el modo espectador, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a enseñar cómo funciona, descargaríamos la última versión, que actualmente es para 1.7.9, y a ver, comandos y permisos, tenemos aquí, luego el setup, ah, bueno, hay una cosa importante, que pone aquí, en la página oficial, que si no tenemos el, a ver, donde estaba, algún requerimiento, dice, si no tienes un plugin con el comando spawn en tu servidor, necesitas establecer el lobby del espectador para asegurarte de que son teletransportados al spawn después de que usen el plugin, tal, del espectador, ¿vale? Entonces, eso, tenéis que tener, aunque yo creo que todo el mundo tiene en su servidor un plugin que le hace barras spawn, ¿no? Luego tenemos la zona de comandos, que eso ahora lo veremos, y a ver, un momento, vale. Y luego por aquí tenemos unas pequeñas guías, el plugin, una vez descargado, lo metemos en la carpeta plugins, ¿vale? Y iniciaríamos el servidor para que suelte la carpeta de configuración. Vamos a ver si carga, ahí está, ya sabéis, lo de siempre, mirad que no hay ningún fallo en la consola, o cualquier otro plugin o si lo habéis modificado. Una vez que está cargado, le dais a stop, ¿vale? Os fijáis que ponga por ahí que está activado, tal. Spectator Plus, versión 1.2 y sin abelette. Y luego ya está aquí la carpeta, ¿vale? El setup no se toca. Tenemos el spectators que tampoco se toca, porque esto es una lista de jugadores que están en el modo espectador. Y esto es lo único que se toca, el toggles. Permitir usar el compás. Activa el selector de arena en el modo arena, con el clock. Activa solo espectador en chat, invisible para los no espectadores, ¿vale? Que esto es que te haga un chat para espectadores solo, es decir, que pueden chatear ahí los espectadores. Esto es, por ejemplo, yo qué sé, en un juego cualquiera online, los que están muertos nunca pueden hablar con los que están vivos, porque dirían, oye, que este está allí, oye, tal. Pues para eso, ¿vale? Mostrar los mensajes del plugin Spectator Plus a los espectadores. Esto es, activar el modo espectador o cuando un jugador muere. Pues esto, true o false, depende para qué lo vayas a usar. Viene por defecto desactivado. Si queréis que en el colores, o sea, en el tab list, pulsando el tabulador, aparezca quién es un espectador y quién no. Ver otros espectadores cuando tú estás de espectador. Dice que requiere el colores tab list si es true. Luego tenemos el bloquear comandos cuando estamos de espectador. Y permitir que cualquiera con el nodo de permiso tal pueda saltarse el bloqueo de comandos, o sea, el anterior. Y esto ya pues no se toca porque esto es para saber la versión. Y ya está. Vale, una vez visto esto, iniciamos ya el subidor. Vamos ahora a entrar. Dejamos primero que cargue. Vamos abriendo por aquí un par de cosillas. Bueno, aquí básicamente, no tengo yo ahora mismo ningún minijuego hecho para que lo veáis, pero es muy fácil, ¿vale?, de usar. Y haceros la idea de eso, de que el plugin este se tiene que usar en arena, ya sea un servidor Bungie que tenga la arena en un servidor aparte, o esté en un mundo diferente, o lo que sea, pues os sirve este plugin. Ya habrá cargado, supongo. Sí. Venga, ¿por qué no entra? Ahora. Vale, pues... Imaginaos que la arena, pues yo que sé, la arena está... Vamos a poner aquí un pilar de roca, espero que lo veáis. Que la arena llega desde aquí hasta esta otra punta. Por ejemplo, ¿os acordáis del Vogue Spliff que no tenía... No tenía espectador, no tenía modo de espectador, era simplemente, o al menos cuando yo lo tenía en mi servidor, simplemente ponías un punto en el que salir cuando perdías esos ganases, y entonces ahí... Sí, ya se ve, entonces ahí es donde mandabas a los espectadores, y a través de un cristal lo veían. Pero claro, tú como espectador, con este plugin puedes ir volando, que es mucho más útil, más eficaz, queda más bonito, etc. Y eso, vale. Entonces, para configurar el lobby global del espectador, lo que tenemos que hacer es usar el SpecLobbySet, ¿vale? Que sería, pues este cuándo, SpecLobbySet. Dice, lo que le hicieron guardar, los jugadores serán teletransportados aquí cuando estén espectador. Bueno, esto tendría que estar en algún punto de la arena, ¿no? En donde queramos que aparezcan con espectador, yo que sé, pues en la parte inicial, o iba. Que se le viene el enlace del game que estaba mirando antes. Aquí, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Eso para lo que es establecer eso. Luego, mira, aquí viene una imagen. Imaginaos que eso son los límites de la arena, ¿vale? Mira, ahí un poco, no se ve muy bien, pero esto es como expresa la arena, ¿no? Y esto son los límites de la arena. Pues te dice que en este ejemplo está creando una arena llamada SG3. Dice, escribiendo este comando, ¿eh? Vale, que con ese comando es como lo configura. Y que puedes usar otro nombre, obviamente, si tú quieres. Porque ese nombre es para su arena. Entonces, nosotros pondríamos, yo que sé, spec arena haz test 1. Dice, golpea un punto, ¿vale? La esquina de la arena y la esquina contraria. Que sería esta. Bueno, tendría en verdad que pegar un poco más abajo para asegurarme, ¿vale? Siempre un poco más abajo del suelo. Pero bueno, la esquina contraria. Dice, arena test 1 successfully set up. Correctamente configurado. Y a ver. Y bueno, aquí pues eso. He enseñado cómo lo hace. Muy bien. Establece una locación del lobby para transportar a los espectadores para esta arena. Para esta arena. Como el siguiente comando. Spec arena test 1. Ahí va, perdón. Spec arena lobby test 1. Este es para, esto sería para esta arena. ¿Vale? Lo que es para, solamente para esta arena. Que no lo he explicado. O sea, el primero de todos. Este es como uno global. Pero este solo. A ver. Me estoy hablando ya. Pero este de aquí. El que pone el nombre de la arena solamente para esa arena. ¿Vale? Es el que sí que debe ir dentro de la arena. Que es que antes lo he dicho mal. Perdón. Lo he dicho como si estuviese siendo de esta arena. Ahí este sería el de la arena. ¿Vale? Y el otro pues sería el global. A ver. Luego tenemos el modo minigames. El modo minijuego. Que se activaría poniendo spec mode arena. Y dice que solo los jugadores en la arena. O sea, dentro de las regiones de la arena. Pueden ser transportados como espectadores. ¿Vale? No puede venir alguien desde afuera. Y convertirse en espectador de esa arena. Y ya está. Dice que puede repetir este mismo proceso para todas las arenas que tú quieras configurar. Vale. Y a ver que más hay por aquí. Spock. A ver. Para desactivar el modo espectador. Vale. Esto es si queremos desactivar el modo espectador. Spec mode. Anny. Vale. Dice para permitir. Y si quieres borrarlo. Si quieres borrar las arenas que has configurado como espectador. Pues es este comando. ¿Vale? Este es para desactivar el modo espectador. Y el otro para borrarlo. Y luego pues aquí. Bueno. Esto es lo que ya hemos visto. Lo de la configuración de los toggles. Y luego veríamos los comandos. Y los permisos. Los comandos pues siempre tenemos el activar o desactivar el modo espectador. ¿Vale? Como comando. Esto es lo de establecer. ¿Vale? Y aquí también nos da un comando para borrar. Un momento. Para borrar. Se supone que Dell es de delete. Para borrar. Por eso he dicho borrar. Pero luego aquí dice que establece el lobby global. What? Spec lobby Dell. Es para eliminarla. Es para eliminarla. Ah, vale. Este es para establecerle. Y este es para borrarlo. Es que la han puesto mal. Lo que es la explicación. ¿Vale? Luego tenemos el modo espectador. Que es lo que ya hemos visto. Lo de la arena. ¿Vale? Para añadir. Luego el de la lista que no lo hemos visto. Y el de reset tampoco lo hemos visto. Y luego está. Bueno. Esto es el specs. Ahí para mandar un mensaje global a todos los espectadores. Esto sería como un admin. ¿Vale? El admin pues por ejemplo coge y dice. Los espectadores. ¿Quién creéis que va a ganar? Yo que sé. Por ponerle un ejemplo. Y los espectadores empiezan a afilar. También tal. No sé qué. ¿Vale? Solo te escucharían los espectadores. Vale. Están pegando gritos por ahí en la calle. Se habrá escuchado en el vídeo. Me cago en. Me tienen que estropear los vídeos siempre. Madre mía. Ya he cerrado la ventana. Entonces. Tenemos los permisos. Que son con el spectate. Punto asterisco. Damos todos los permisos. Excluyendo el spectate hide. Luego tenemos el de usar. Que permite activar o desactivar. Tu propio modo espectador. ¿Vale? Luego tenemos el spectate use others. Que te permite como administrador. Para activarle a alguien al espectador. O desactivárselo. El hide. Tiene a los jugadores. ¿Cómo? Estos players teleporting to you. Detiene a los jugadores. Estos transportándolos. Hacia a ti. Pero. ¿Qué tiene que ver eso con hide? Si hide. Es. Esconder. No se mueve bien. A qué se refiere. Pero bueno. El caso es ese. Eso es lo que pone ahí que hace. ¿Vale? Spectate admin. Esto es para todos los jugadores de aquí. ¿Vale? De crear. Etcétera. Y ya está. ¿Vale? Así que bueno. Poco más ya que decir. Acercar el plugin este. Simplemente eso. Tendréis que tener la arena. Saber qué límites tiene la arena. Tener los spawns. Los lobbies globales y lobby de arena. De cada una de las arenas que tengáis. Y ya está. Confiar los permisos. Con cualquier plugin de permisos que tengáis. Como el del tutorial que yo hice de permissions ex. O cualquier cosilla. Y hasta aquí el tutorial. Espero que os haya gustado. Podéis darle a like. Preguntarme cualquier cosilla. A mí o al resto de usuarios si tenéis cualquier duda. E incluso sugerirme los próximos tutoriales. Así que nada. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao.